Ahí TASO3. Ahora subimos y luego a ver a dónde llegamos. Tiene pista y muy bien de llevar. Pasa un coche normal. Ahí abajo TASO3. Nosotros estamos en las cabañas de Las Vegas. Llevamos 4 kilómetros. Y que de nosotros 4 va a llegar arriba al puerto. Los puertos en tierra. Falta los pán de maría arriba. Los puertos en tierra. Falta los pán de maría arriba. El puerto en tierra. Aquí tenemos al señor Pepito, como siempre, fuente que ve, fuente que usa. Estamos bajando para Sotres, las cabañas que hay debajo de Sotres, y es allí la pista, que sube Pandébano, y luego a Lurriellu, cinco horas tardamos desde aquí, tenía yo unos, no llevaba 45 años. Aquí estamos, esa escasez que hay allí al fondo es Pandébano, y esta es una cuadra que la peculiaridad del tejado, las piedras, es para sujetar la nieve cuando nieva, para que no arrolle y arrastre las tejas. Tejas. Sotres está ahí detrás, de esa cabaña. Ahí para allá está Lurriellu, desde aquí todavía no se ve. Aquí están las vacas y los coches. Marcelino, allí Sotres, coches, la cabaña que tuvimos está ahí en el medio de Simonte. El control del Seprona, para que la gente no suba con los coches, para Lurriellu, los cuentan, si no hay sitio no los dejan pasar. Tienen hasta váter. Bajando de Sotres, dirección Arenas de Cabranos.